Estados Unidos ha vuelto, erguido, mirando a los 80 con coraje, seguridad y esperanza. No volveremos a la esclavitud por culpa de algunos de los nuestros, que venden hierba para destruirnos. El 15 de septiembre, Nike creó unas nuevas zapatillas de baloncesto revolucionarias. El 18 de octubre, la NBA las prohibió en sus partidos. El gobierno no es la solución a nuestro problema. El gobierno es el problema. Air Jordan, Air Jordan, Air Jordan, Air Jordan. Esto es algo que puedes encontrar. Léanme los labios. Nada de impuestos nuevos. La gente hizo cola toda la noche para comprar las nuevas zapatillas de baloncesto Air Jordan. Arrasaron con todo, literalmente. Algunos fueron pisoteados y otros se arrastraban sobre ellos para acceder al interior. Las zapatillas cuestan unos 180 dólares. Es mucho dinero, ¿no? Sí. Pero son de Michael Jordan y es lo más. Solo quieren esas zapatillas. Mi hijo está loco por ellas. Gracias. Que Dios os bendiga y que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Mi siguiente invitado ha llevado a su equipo, los Chicago Bulls, a los play-offs de la NBA con un récord de 63 puntos anotados en un partido. Y solo tiene 23 años. Un aplauso para Michael Jordan. Hola, Michael. Me alegro de verte. ¿Cómo estás? ¡Madre mía! Tengo algo que decir. Sí, ¿qué? Ve zapatillas de Adidas. Sí. ¿Por qué? Bueno, no podemos hablar de ello porque la última vez que empezamos a hablar de calzado se lió muy gorda y hubo que despertar a los abogados. Sé que tienes un contrato muy jugoso con la empresa, pero baja los pies. ¡No! Deja de hacer eso. O no lo emitirán. Vale. ¿Cuánto te pagan por llevar esas zapatillas? Mucho. Nike empezó como una empresa de atletismo y les iba muy bien. Decidieron crecer y diversificarse, así que empezaron a dedicarse a otros deportes. Pero en 1984 no les iba muy bien. A principios de los 80 cedieron la segunda posición en Estados Unidos a Reebok. Y entonces Knight preguntó al grupo, ¿creéis que deberíamos vender? Y todos contestaron, no, saldremos de esta. Se consideraba a Nike una especie de intruso en el mundo del calzado deportivo. Estaba Converse, estaba Adidas. Había marcas mucho más arraigadas que Nike, que era una pequeña empresa que luchaba por una porción de la cuota de mercado. Todos en el sector sabían que el principal consumidor de calzado deportivo eran los chavales de 16 años. Y el deporte que más llegaba a las masas era el baloncesto. Nike sabía que necesitaba introducirse en el baloncesto. Pero nadie pensaba en Nike como en una marca de baloncesto, especialmente los críos. Los críos, como ellos decían, eran los que compraban zapatillas de baloncesto. Y muchos de ellos eran chavales de ciudad. Así que Rob Strasser decidió que necesitábamos dar con un jugador de baloncesto al que esos chicos quisieran parecerse. La realidad es que los negros siempre han mejorado todo aquello que tocan. El jazz, el rock and roll, piensa en cualquier cosa desde un punto de vista cultural. Y nosotros siempre hemos sido los árbitros de lo que mola. Y lo mismo ocurrió con las zapatillas. Orientar la marca Jordan a la comunidad afroamericana ha sido el porqué del éxito de la marca. Y para que Jordan tuviera tanto éxito como habían tenido ellos, tenían que empezar con el mercado afroamericano, tenían que hacerlo crecer hasta convertirse en la enorme marca. En los años 80, la comunidad afroamericana intentaba encontrar un líder o algo en lo que creer. Solía decirse que era cuestión de la raza, del color de la piel o del origen. Pero, como siempre, era cuestión de la pobreza, de la desigualdad económica y de las oportunidades de avanzar y de formar parte de la escalera americana. Eso de que puedes empezar donde quieras y llegar a lo más alto, ese gran mito en el que creemos. La década de los 80 fue una época compleja. Para nosotros, no había mucha diferencia entre crecer en Detroit, Nueva York o Chicago, donde la llegada de las drogas cambió gran cantidad de barrios de clase media obrera. Fue una época deprimente, porque muchos de aquellos baby boomers que habían luchado por los derechos civiles en los 60 y los 70 veían ahora que el progreso que habían conseguido desaparecía. La sociedad estadounidense vivía los años de Reagan. Fue el nacimiento del movimiento conservador que conocemos hoy en día, los neocon. Sin duda alguna, Ronald Reagan había encendido la mecha del pensamiento conservador. La actual recesión está tocando fondo sin recurrir a soluciones rápidas, y no habrá un boom ni un auge repentinos. Sin prisa, pero sin pausa, experimentaremos una recuperación duradera y pondremos fin al déficit. Por lo general, los mandatos republicanos se orientan hacia el apoyo a las empresas y la privatización de organismos. La financiación para programas comunitarios se ve reducida. Se produjo una brecha en el apoyo a los jóvenes. Lo que pasó en los años 80 fue que se formaron comunidades dentro de las comunidades que intentaron cuidar de sí mismas, pero empezó a fragmentarse debido al crack. El crack era tan devastador que arrasó con los vecindarios en los que vivíamos. Cientos de residentes del Bronx han alzado hoy su voz para pedir más medidas contra la epidemia del crack. Una epidemia que conlleva violencia, hogares rotos y jóvenes enganchados. El deporte es un microcosmos de la sociedad, y como aquello estaba pasando en la sociedad, se filtraría el deporte de la misma manera que ha sucedido con el asesinato de hombres negros no armados y las protestas de la NFL contra el himno. Y también al hablar de muertes trágicas de atletas como Len Bayas, que lo cambió todo, la gente le consideraba el próximo Michael Jordan. Cuando se desplomó y falleció, mucha gente se asustó. Len Bayas, estrella del baloncesto, All American y mayor anotador de la Universidad de Maryland, tras cuatro años de universidad, ha sido seleccionado esta semana por el campeón Boston Celtics. El campeón usó su primera ronda de draft para elegir a Bayas y que juegue con ellos. Esta mañana, Len Bayas ha fallecido por una parada cardiorrespiratoria. Aún no se conocen las causas. Algunas fuentes indican que se encontraron restos de cocaína en su cuerpo. La muerte de Len Bayas no fue solo una historia deportiva, sino una historia de todo un país, que tendría un profundo impacto en la forma en que la gente veía el problema de las drogas. Fue una muerte que afectó a las políticas y que estableció unos mínimos que permitieron el inicio de encarcelaciones en masa. No se trataba de un deportista que había fallecido por una sobredosis, sino de cómo su muerte dio forma a las políticas estadounidenses de justicia penal. A finales de los 70, la cocaína era la droga de moda en la NBA. En 1984, David Stern pasó a ser comisionado y darían comienzo todas las políticas relativas a las drogas que permitieron que, en última instancia, la NBA mejorara su prestigio. Pero llevó un tiempo que aquello surtiera efecto. En los 80, el baloncesto empezaba, por primera vez al más alto nivel, a estar dominado por jugadores negros. Nunca antes había sido así debido a la segregación. Estaban los geniales en Rennes y los Harlem Globetrotters, pero la gente decía que esos no contaban. Los Globetrotters han convertido el baloncesto en algo más parecido al ballet que a un deporte. Una coreografía de extrema confianza y brillante precisión que desconcierta tanto a espectadores como a sus oponentes. Los Chicago Bulls eran un reflejo de los nuevos tiempos. Muchos de los jugadores eran negros, sus estrellas, pero el público seguía siendo blanco. Se notaba una cierta tensión. No había una sensación de comunidad real entre el equipo de baloncesto y lo que le rodeaba. Recuerdo ir al Chicago Stadium, que estaba en un barrio asolado, y sentir un choque cultural brutal. Hasta que llegó Jordan, Chicago no era el destino elegido por nadie. No tenían un equipo lo bastante relevante como para cambiar las cosas. Los Chicago Bulls eran una franquicia relativamente joven a principios de los 80. Se fundó en el 66 o el 67. eran una franquicia fracasada con grandes problemas económicos. Desde fuera, los Bulls no eran más que una franquicia deprimente. La ciudad no esperaba mucho de ellos. Se creía que los Bulls llegarían a ser decentes, no grandes, pero sí decentes. No importaban a nadie. Era un equipo que nadie iba a ver si jugaba en su ciudad. La razón por la que seleccionaron a Michael Jordan en tercer lugar fue que Houston se quedó con Hakim y los Portland Trailblazers ficharon a Sam Bowie. Lo eligieron en tercer lugar. Obviamente, no te toca elegir en tercer lugar en el draft a no ser que seas malísimo. Y ellos lo eran. El fichaje de Michael Jordan por los Bulls y el hecho de que tuvieran aquella oportunidad fue increíble. Los Chicago Bulls eligen a Michael Jordan. La gente pensaba, vi a este tipo jugar en la universidad de North Carolina. Era bastante bueno. Fue dos veces jugador del año tras su debut. Pero para muchos no era aún el mejor jugador de la ACC. Len Baia era el mejor. Pero aquello cambió durante aquel verano con la selección. Sabíamos que era bueno, pero hasta después del draft no nos dimos cuenta de lo bueno que era. No sabíamos que podía anotar así. la selección estadounidense y la selección estadounidense era mucho mejor que cualquier otra en 1984, así que era absurdo hacer comparaciones. Nike le había echado el ojo. Sonny Baccaro, que era ejecutivo de Nike y había conseguido muchos contratos para Nike en baloncesto, al ver a Jordan en su primer año en la Final Four, se dio cuenta de que llegaría a ser alguien. Y siguiendo la corazonada de Baccaro, empezaron a negociar su contrato con Nike. Sonny fue la fuerza impulsora que los convenció. Les dijo, no busquéis más, hacedme caso, este tal Michael Jordan de North Carolina va a ser grande. sonny Baccaro llegó a Nike desde las universidades. Organizaba un torneo llamado Dapper Dan, que se celebraba en Pittsburgh, y en el que Nike quería participar porque era donde jugaban los mejores de cada instituto. Si querías saber quién iba a ser el siguiente gran jugador, se lo preguntabas a Sonny Baccaro. Él fue quien les convenció, si pagas a un entrenador X cantidad, se pondrán nuestras zapatillas. Dame presupuesto y te buscaré a los mejores entrenadores. La cuestión era buscar un entrenador que firmara para que su equipo usara zapatillas Nike. Sonny tenía un sexto sentido descubriendo estrellas de baloncesto. Cuando estaban en el instituto, hacía que usaran zapatillas Nike y que se acostumbraran a ellas para que cuando se hicieran profesionales se quedaran con Nike. Era muy inteligente. Sonny Baccaro sabía perfectamente lo que hacía en Nike. Decía, no podemos competir con vosotros ahí, pero vamos a machacaros aquí. Y estos chavales serán los próximos Julius Ervin, Karim Abdul-Jabbar y Tiny Archibald. Los entrenadores alucinaron. No creían que fuera legal. ¿Dinero gratis? Y las ventas crecieron gracias a aquella visibilidad. No hay duda de que Nike Basketball, incluidas las Air Jordan y todo lo demás. No sería lo que es sin Sony Baccaro. Tal vez Phil Knight no quería admitirlo, pero fue Sony Baccaro quien lo creó. Él y Rob Strasser construyeron lo que hoy es Nike Basketball. Os tengo preparada una sorpresa. Voy a enseñaros algo muy valioso que me regaló Michael Jordan. Estaba jugando contra los Lakers el año que ganaron el campeonato y Howard White me llamó y me dijo Michael, te ha dejado aquí un par de zapatillas. ¿Y cuáles eran? Estas son las famosas zapatillas con las que se lesionó el pie contra los Lakers compitiendo por el campeonato, las que llevó aquella noche y me las regaló a mí. En mi opinión, son las zapatillas más valiosas de Jordan porque sabemos que sólo llevó un par de zapatillas en aquel partido. A mediados de los 80 Nike iba a fichar por fin a un jugador profesional que tendría una zapatilla propia con su nombre. Era algo nuevo entonces. En 1984 hubo un draft muy bueno. Había que seleccionar a alguien y me preguntaron ¿qué hacemos? Yo solo les dije dádselo al chico. Si vas a ponerle el nombre de un buen jugador a una zapatilla ¿cómo vas a poner dos o tres? Solo hay un jefe. La frase que se hizo famosa fue ¿te jugarías tu trabajo? Yo dije dádselo todo a Jordan tiene lo que queréis. Los ejecutivos de Nike decidieron invertir todo su presupuesto en el joven Michael Jordan que nunca había jugado un partido de la NBA. y ni siquiera sabíamos quién era Jordan. Jugaba en North Carolina que era una universidad de Dean Smith. Dean Smith era de Converse así que dimos por hecho que llevarían Converse. Sony nos convenció de que teníamos que conseguirlo así que se lo propuso. llegados a cierto punto querían llevarse a Michael a Beaverton como si le reclutase para la universidad. Querían organizar una visita pero Michael no quería ir. Dijo David no estoy interesado en Nike. Si quieres ir a ver Nike ve tú y yo le contesté yo no necesito ver Nike pero tú no podrás tomar una decisión inteligente hasta que veas las instalaciones y lo que pueden ofrecerte hasta que veas cómo es esa gente y el producto. Se negó así que acudí a sus padres y les dije es lo primero que os pido desde que me contratasteis tenéis que ayudarme no podemos trabajar juntos si no lo visita al menos. Ellos contestaron no te preocupes subirá a ese avión. La marca con la que él quería firmar era Adidas. Siempre había llevado Adidas en la universidad excepto para los partidos ya que entonces tenía que usar Converse. El problema era que Adidas nunca le había pedido que fuera a Alemania para una presentación. Años después cuando fui a Adidas les pregunté ¿por qué no firmasteis con Michael Jordan? Me dijeron que no tenían ni idea de quién era. Si quería zapatillas se las darían pero no iban a pagarle. Fuimos a todas las empresas y en lugar de hacer una propuesta les decía vamos a organizaros una reunión con Michael en la que le explicaréis lo que podéis hacer si os elige. En lugar de preguntar lo que el jugador podía hacer por la empresa preguntábamos lo que la empresa podía hacer por el jugador y la mayoría no estaban preparadas para ello. Converse era la marca oficial de la NBA y lo que le ofrecieron fue tratarla igual que a los demás y consideraron una gran oferta porque tenían jugadores muy buenos pero yo buscaba algo más creativo. Sonny me preguntó ¿qué es importante para ti? Y yo le contesté te parecerá una locura pero me gustaría que le trataseis como a un jugador de tenis. Quiero que tenga una línea de calzado y ropa. Quiero que le promocionéis como si practicase un deporte individual. La gente pensó que eso no funcionaría con los deportes de equipo y nosotros demostramos que sí lo haría. Antes de Jordan el negocio del patrocinio en especial en el baloncesto estaba orientado al equipo. Converse tenía a Julius Erving Magic Johnson y Larry Bird. Los tres llevaban las mismas zapatillas Converse. Las zapatillas de baloncesto eran una especie de coto cerrado. Converse tenía las Chuck Taylor que son de tela y goma y llevaba mucho tiempo en el negocio. No había grandes contratos de patrocinio. Converse se las daba a los Celtics y a otros equipos de la NBA. Muchos equipos de la NBA tenían que pagar sus zapatillas pero ellos las regalaban para que tuvieran calzado y los fans las vieran y las revistas las fotografiaran. Y era un negocio pequeñito, no algo de mucho dinero. Converse tenía a nuestros jugadores pero no les interesaba mucho el marketing. Y entonces cuando apareció Michael, Nike entendió que era su oportunidad de usar sus conexiones con la liga y su destreza como jugador como impulso para hacer crecer la industria. Había jugadores de la NBA que tenían contratos con marcas deportivas pero todo eso estaba relativamente limitado. Muchos ascendían a 9.000 o 10.000 dólares. Karim se estaba embolsando probablemente unos 100.000 dólares al año. No se veía como algo con lo que estuvieran dando forma a la cultura como las zapatillas lo hacen ahora. la idea de que hubiera todo un mercado de atletas luciendo zapatillas era algo impensable y hasta cierto punto parecía ridículo. Antes de Jordan era en plan toma nuestra zapatilla vas a promocionarla te pagaremos por hacerlo y eso era todo. Salían en anuncios y sacaban una zapatilla de su color pero no era nada especial. Larry Bird y Magic Johnson estaban con Converse y Dr. J también. Dr. J fue la primera superestrella. Fue cuando el mundo de las zapatillas tocó techo por primera vez con las Converse de Dr. J. pero si lo analizamos el que lo cambió todo fue Clyde porque fue el primer jugador de baloncesto de moda. Todos querían parecerse a él todos querían vestir como él. al mirarle veías abrigos de visón Rolls-Royce parecía un chulo parecía un superhéroe y tenía su nombre en oro en el lateral de una zapatilla. Todo lo que vino después fue un subproducto suyo al haber sido el más guay y es que el jugador también tenía que molar. ¿Molaba Magic Johnson? No mucho. ¿Molaba Larry Bird? ¿Molaba Abdul-Jabbar? No mucho. Pero Michael Jordan molaba algo. Pero sus zapatillas se convirtieron en un carácter y eso era genial. Accedió a Regañadientes y vino a Oregón. Allí empezamos a enseñarle las cosas que queríamos hacer con él, entre ellas fabricar una zapatilla roja, blanca y negra. Y dijo, ¿queréis que juegue con esto? Le contestamos, sí, es la idea. Las usas para jugar y ellos te las ven puestas y se las compran. Pusimos una cinta con la canción Jump de las Pointer Sisters con imágenes suyas y al final aparecían las alas y la marca Jordan. Teníamos un plan. Íbamos a convertir a Michael Jordan en una superestrella del marketing. Se quedó impresionado con el atrevimiento de la idea. Aquella noche fuimos a cenar con sus padres y al final de la cena su madre me dijo, no te preocupes, Michael se calzará a esas Nike. Era un contrato de cinco años. Michael recibiría una cantidad de dinero garantizada. Además, recibiría una sustanciosa renta anual que se le pagaría cuando se retirara del baloncesto. Más de un millón de dólares al año y cobró royalties por la zapatilla. Era un trato que nosotros le habíamos propuesto a Michael y no él a nosotros. Le propusimos a Michael que bajara el precio de lo que habría que pagarle. Le pregunté a los de Nike cuáles eran sus expectativas para ese contrato de cinco años y pensaban vender tres millones de dólares en zapatillas para el final del tercer año. Esas eran sus previsiones y ganaron 126 millones el primer año. Nuestro error fue no ponerle un tope. No dijimos, vale, a partir de tantos miles de pares los royalties se reducen. Solo pensamos, si vende un montón de pares, genial. Y eso fue lo que pasó. Vendieron tantos pares que no sabían qué hacer. Y Michael ganó muchísimo dinero. De haberlo sabido, les habría pedido que le pagaran un dólar al año y la mitad de los royalties. Si hubiéramos hecho eso, no habrían tensado tanto la cuerda. El aspecto más importante de su contrato no era el dinero ni los royalties. Les hice gastar un millón de dólares en los primeros seis meses para promocionarle. Creo que acordamos que le pagaríamos cerca de un millón y que invertiríamos cerca de un millón en marketing. Entonces empezó lo divertido. Y lo divertido fue averiguar cómo promocionar a aquel tipo. Hablamos sobre su forma de elevarse por los aires. Fue David Falk a quien se le ocurrió tengo un nombre para esto. Deberíamos llamarlo Air Jordan. Rob quisiera usar ese nombre de inmediato. Yo dije, ¿por qué no lo pensamos? Hay una aerolínea que se llama así, pero Rob se empeñó en Air Jordan. Michael siempre me dice que es la mejor idea que he tenido en mi vida. Después de aquello fui a verle a Washington D.C. y me dijo que no quería vestir de rojo, blanco y negro. Y cuando le pregunté por qué, me contestó, son los colores del demonio. Yo le dije, son los colores de los Chicago Bulls, así que más vale que hables con su propietario porque yo no puedo cambiarlos. Él quería vestir de azul, que era el color de su universidad. Yo le dije, te haremos un par para que te las pongas los sábados, pero tienes que usar las rojas, blancas y negras. La idea de esto surgió mucho tiempo antes de que se comercializaran las zapatillas. Aquellas conversaciones con Jordan se iniciaron durante su año de novato, pero esperaron un tiempo antes de sacarlas. Y lo que vino después fue increíble porque hicieron que Jordan se pusiera las zapatillas mientras jugaba. Las reservas crecieron durante los cinco o seis meses anteriores a la comercialización de las zapatillas, algo inaudito en aquel momento. La idea de que un nuevo modelo de zapatilla fuera algo tan importante, sobre todo para gente que no era deportista, era algo muy distinto. La primera vez que se puso las zapatillas lo hizo en Nueva York en un partido de pretemporada. Estaban haciendo el calentamiento y de repente un montón de chavales se reunieron a su alrededor. Todos señalaban sus zapatillas. David Falk estaba sentado en las gradas y quiso saber de qué iba eso. y le dijeron Jordan lleva unas zapatillas que son una pasada. Evidentemente las prohibieron. En aquel momento David Stern que era el comisionado de la NBA aplicaba la regla de que solo estaba permitido usar calzado blanco. Stern vio aquellas zapatillas y dijo va contra las normas. Las Air Jordan originales fueron un proyecto sin precedentes en la forma de trabajar de Nike. Ficharon a Jordan en verano y querían sacar una zapatilla con su nombre durante su primera temporada lo que redujo la cantidad de tiempo de la que disponían para fabricarla. Mientras tanto tuvo que usar otras y acabó llevándolas Nike Airship. Esa fue la zapatilla que desató la cólera de la NBA y que hizo que se prohibieran. Le dijimos a Michael y a Nike que las zapatillas no estaban autorizadas y que tenían que cambiarlas. Rob preguntó ¿qué vas a hacer? ¿Multarle? Y él dijo sí, a lo que Rob contestó múltale. Nike lo asume. Fue la zapatilla que prohibió la NBA porque implicaba que hacía a Michael ser tan buen jugador. En septiembre 15 Nike creó un nuevo básquetbol En octubre 18 la NBA los tiró de la batalla. Los ejecutivos de Nike reaccionaron con gran alegría ya que cuando algo se prohíbe se vuelve muy valioso. Cuando comercializas un producto empiezas por las ventajas funcionales del consumo. ¿Quieres que la gente perciba que el producto soluciona un problema o hace que mejores tu rendimiento? Y lo primero que hicimos con la franquicia Jordan fue lanzar la idea de que jugarías mejor al baloncesto si llevabas esas zapatillas y que la NBA las había prohibido porque daban a Michael Jordan algún tipo de ventaja. Y luego veías a aquel hombre haciendo cosas que nunca habías visto hacer a nadie así que te lo creías. Al prohibir la Sir Jordan le dieron a Nike la mejor publicidad que pudo haber tenido y las pusieron aún más de moda. El hecho de que se prohibieran ayudó a que sus ventas aumentaran. A los chavales les gusta eso sobre todo a los de los barrios. Llevo puesto algo que no debería. Perfecto. Era lo más. Y de la noche a la mañana todo el mundo las quería. Se vendían en cualquier esquina por cientos de dólares. Cuando se las enseñamos a Foodlocker que es el mayor vendedor de Estados Unidos solo pidió 5.000 pares. A la semana siguiente llamaron porque querían 150.000. No hay que decirle a la gente que no haga algo porque entonces querrán hacerlo sobre todo a esas edades. Y eso demuestra la personalidad de los que compraban la zapatilla. Querían romper las normas. Aquellas zapatillas eran antisistema. Y el barrio es antisistema. Es como si estuvieran hechos el uno para el otro. La prohibición ayudó. Rob Strasser le escribió una nota de agradecimiento a David. Y cuando Rob se iba de la oficina le dijo tengo que pedirte algo. Rob le preguntó ¿Qué? ¿Podrías enviarme un par de las zapatillas prohibidas? Mi hijo las quiere. Las Air Jordan fueron algo que trascendió ciertas fronteras que no se habían traspasado antes. Salieron después de que jugara el partido de All Star y tras su primer concurso de mates y en cuanto llegaron al mercado desaparecieron. Creo que vendimos más de un millón de pares en un año lo que entonces era una locura. No empezó como una mecha que va creciendo sino como un incendio. Fue como un incendio desde el día uno. Llevábamos así un año y la gente se preguntaba qué haríamos después. Fue algo tan grande que nos preocupaba que se desinflara. Las Air Jordan 1 fueron unas zapatillas que Nike tuvo que fabricar con prisas para ponérselas en los pies a Jordan. Las Air Jordan 2 fueron lo contrario. Salieron las Air Jordan 2 y arrasaron. Volaban. Eran elegantes. Estaban bien hechas, bien diseñadas. Fue la primera zapatilla que no llevaba el logo de Nike. ¡Ah! ¡Ah! Fue un punto de inflexión en mi comunidad. Para los entendidos y los jugadores de baloncesto, las Jordan 2 era la zapatilla perfecta. Air Jordan. Es todo en la imaginación. Comercializar la Air Jordan 2 era un riesgo que la mayoría de compañías no se atrevía a asumir. eran casi el doble de caras y estaban fabricadas en Italia. Si te fijabas en las Air Jordan 2, a pesar de que salieran en 1986, una década antes de que Jordan montara su propia marca, eran el primer indicio de que las Air Jordan tenían entidad propia y que por eso no necesitaban el logo de Nike. Este es el primer póster que hicimos con Michael Jordan para anunciar que llegaba a Chicago. Esta es mi zapatilla favorita y este es el Skyline de Chicago y él está volando sobre el Skyline hacia la ciudad. Algo interesante sobre Michael Jordan es que me regaló mi propio póster por Navidad. tal vez valga millones. Lo realmente inteligente de Nike es que, por encima de todo, son una empresa de marketing. Su relación con Wyden y Kennedy y las ideas es lo que les hacía especiales. Wyden y Kennedy no había surgido como grupo de marketing para catapultar a Jordan, pero fue así. Algo que hacía especial a Jordan era que pertenecía a una comunidad. Así que, profundizaron en eso. ¿Qué estaba pasando en la comunidad? En la sociedad afroamericana. ¿Quién está en lo más alto? ¿Quién trae aire fresco? ¿Qué estética se lleva? ¿Cuál es la voz de moda? Y la voz de moda era un personaje creado por Spike Lee. Cuando sacó su primera película, Seas Got a Habit pensaron, ¿qué podemos sacar de esto? Seas Got a Habit era una historia de amor entre Mark Blackmon y Nola Darling, y también entre Mark Blackmon y su ser Jordan. No podía elegir entre las dos, las quería ambas. Muchos chavales de los 80 se sentían identificados con aquello. Él lo vio antes que muchos otros, y por eso Spike llegó a tener tanto éxito. En cuanto a la relación entre Nike y Wyden and Kennedy, fue Jim Rieswold de Wyden quien lo vio claro. Era 1987, y Bill Davenport y yo estábamos en Los Ángeles terminando nuestro primer anuncio con Michael Jordan. Por aquel entonces, todos los anuncios de Nike consistían en un deportista sudando, una imagen del producto al final y se acabó. estábamos allí grabando el anuncio y fuimos a ver una película. y antes de la película pusieron un tráiler de un tipo del que nunca habíamos oído hablar. Un tal Spike Lee vendiendo calcetines. Era un tráiler genial. Volvimos a Portland y estaban proyectándola. Va sobre tres hombres interesados en la misma mujer. Uno de ellos se llama Mars Blackmon, que por fin consigue acostarse con la mujer de sus sueños, Nola Darling. Pero mientras lo hacen, no se quita su ser Jordan. ¡Para, para! ¡No, para! ¡Para! Está haciendo el amor con su chica y lleva puestas su ser Jordan. Así que pensé, genial, qué buena promoción. Bill y yo nos miramos en plan, ¿estás pensando lo que yo estoy pensando? Dijeron, tenemos que hacer un anuncio de televisión con él. Así que llamamos a Spike y él mismo contestó al teléfono. ¿Te gustaría hacer algo parecido y dirigir a Michael Jordan en una serie de anuncios con Mars Blackmon? Creo que le oímos hacerse pis encima al otro lado de la línea. ¿Voy a dirigirle? Nola. Sí, Mars. ¿Nola? Sí, Mars. Spike Lee y la campaña con Mars y Mike en los 80 interpretando el personaje Mars Blackmon de She's Got a Habit Tuvo gran importancia en hacer a Michael Jordan creíble mientras mantenía su integridad y creo que Nike lo sabía. Era un personaje que ya existía y podía aplicarse a estos anuncios así que quedaba genial. Por ejemplo, los anuncios de Converse con las Weapon juntaron a un montón de tíos para hacer un anuncio con un rap. Era demasiado evidente. Sin embargo, Spike y Mars salían en unos anuncios en blanco y negro que se estrenaban durante el fin de semana de All Star. Recuerdo estar preparándome para ver el partido y estaba deseando ver el concurso de mates, pero estaba nervioso por ver el anuncio nuevo de la Ser Jordan. Lo bueno que nos enseñó la campaña fue que aquello podía ser divertido y que podías ver al deportista como el producto aunque suene grosero. ¿Qué hace especial a esa persona? ¿Por qué era Jordan el único que podía salir en aquella campaña con Mars Blackmon? Lo importante a la hora de anunciar esas zapatillas es que tienes que hacer ver a los chavales que les entiendes pero no de una forma obvia ni estúpida sino de forma subliminal. Y Spike Lee lo consiguió. Y al ver aquello aquella magia te dabas cuenta de que iba a funcionar éramos afortunados es exactamente lo que le dije a Wyden cuando le llamé después de grabarlo le dije Wyden solo te diré que somos afortunados y los nueve anuncios que hicieron para la tres la cuatro y la cinco fueron geniales era un marketing brillante Wyden y Kennedy dejaron que Spike hiciera lo que quisiera dejaron que Spike Mars y Michael entablaran una relación y salió a la perfección ¿Cómo se modifica la gravedad? ¿Sabes? 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 Michael Jordan sobreviene la aceleración de la gravedad por la aplicación de su poder muscular en el plano vertical y produciendo una órbita de alta alta en la Tierra ¿Qué? ¿Sabes lo que quiero decir? ¿Sabes? 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 ¿Qué narices estaba haciendo Nike? Este no era el Spike de 40 años después el que gana premios de la academia y se convierte en uno de los mejores directores del mundo este era un Spike joven recién salido de Haz lo que debas y en unos Estados Unidos en época de disturbios estábamos en los 80 y habíamos puesto a un tipo negro en la tele para que vendiera zapatillas a blancos La mayoría de aficionados a las zapatillas ven estos anuncios y dicen que son los mejores que se han hecho yo creo que aquellos anuncios redefinieron la forma de hacer publicidad de Nike introdujeron a Nike en la cultura popular en lugar de mantenerlos en lo alto de la pirámide de deportistas de alto rendimiento eso era Nike para nosotros lo que marcó la diferencia fue Spike Lee Spike Lee en mi opinión es el padre de lo que llamamos cultura de las zapatillas él sería el padre sin Spike no había habido anuncios de zapatillas no eran las zapatillas era Michael Jordan pero ahora tú crees que son las zapatillas y todo gracias a Spike Lee cuando en haz lo que debas dice mis zapatillas están rotas las zapatillas son un personaje más yo 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 knocked me down man the word is excuse me ah excuse me I'm sorry not only did you knock me down you just took out my brand new white hair Jordans that I just bought and that's all you can say is excuse me are you serious yeah I'm serious I'll fuck you up quick two times two times who told you to step out my sneakers yo man your Jordans are fucked up damn man do you mind me has roto las Jordans porque me has pisado no me has roto las zapatillas me has roto las Jordans las Jordans eran un personaje tiempo después le pregunté a Michael por Spike Lee le caía bien no creía que los anuncios fueran muy buenos pero el tipo le parecía divertido nadie hizo por el marketing lo que Nike y Michael hicieron nadie se convirtió en la imagen de todo lo único que intentamos fue sacarle partido a su personalidad sus tres primeros contratos como jugador olímpico fueron con Coca-Cola McDonald's y Chevrolet no se puede ser más americano y el hecho de que fuera afroamericano rompió barreras Jordan era un tipo negro de 1,98 sin pelo de piel muy oscura y facciones marcadas si te cruzases con ese tipo por la calle en un suburbio lo verías como una amenaza como hicieron para que no pareciese intimidante tenían una especie de normas de marketing sobre cómo mostrarlo al mundo especificaban por qué Jordan era capaz de llegar a la América Blanca porque les hacía sentir que él era uno de ellos yo creo que Nike Haynes Ballpark y Gatorade hicieron un gran trabajo dando forma a sus marcas y haciendo que los blancos lo aceptaran en sus casas ver a un joven negro llegar y ser capaz de venderle casi cualquier cosa a Estados Unidos y de hacerlo creíble era un terreno inexplorado para nosotros Ali fue muy importante para nosotros Jackie Robinson también Reggie Jackson fue enorme para la comunidad negra pero se produjo una desconexión entre la América General sobre todo la blanca y esos deportistas muchas veces había que obviar que eran negros para que pudieran ver a aquella persona como un estadounidense más para que Estados Unidos aceptara a aquella persona negra tenía que ajustarse en cierto modo a la otra parte y distanciarse de su negrura para que los no afroamericanos del país lo aceptaran y se sintieran cómodos con lo que era y además estaba esa sensación de autenticidad Michael no intentaba venderse ni cambiar la persona que era Michael nunca intentó ser algo que no era su lema era me vais a aceptar por lo que soy y creo que Estados Unidos aceptó aquella sensibilidad aceptamos aquella autenticidad pueden decirse muchas cosas sobre Michael Jordan no es que sea Malcolm X ¿vale? eligió mantenerse al margen en algunos temas pero nunca dio la sensación de que renegara de ser negro se notaba que estaba orgulloso de ser negro y aunque sé que Jordan nunca pasará a la historia como un revolucionario lo que hizo en cuanto a marketing global y abrir camino a otros deportistas negros para que hicieran lo mismo fue bastante revolucionario demostró a otras marcas que puedes poner un rostro negro en una empresa importante y ganar mucho dinero no voy a decir que su marketing fuera exagerado porque tuvo mucha relevancia pero al mismo tiempo no me canso de decir que lo que hizo en la cancha importaba más que cualquier otra cosa si no hubiera cumplido en la cancha aquellas zapatillas no se habrían vendido el hecho de que fuera tan bueno tan fotogénico y tan trascendente como era marcó la diferencia aquellos anuncios tan brillantes no se tradujeron en que Michael Jordan saliera del banquillo está claro que me facilitó el trabajo te fijabas en lo que hacía y creabas un anuncio sobre eso si piensas en la temporada que hizo Michael en el 88 podría ser una de las mejores temporadas de un jugador de la historia no es habitual ganar el MVP mayor anotador mejor defensa del año y MVP del All-Star no hay nada que no ganase aquel año a excepción del MVP de las finales y el campeonato nunca habíamos visto algo así lo que hacía estaba relacionado con aquellas zapatillas y nos lo tragamos gracias al eslogan que nos estaban vendiendo ¿son las zapatillas? ¿son las zapatillas? Mars Blackmon nos metió aquello en la cabeza ¿son las zapatillas? y aquel concepto influyó en toda su carrera su relación con las zapatillas ¿qué hizo Michael con aquellas zapatillas? los momentos que vivió llevándolas pasaron a ser auténticos fenómenos cada canasta que encestó lo vinculaba a las zapatillas que llevaba a principios de los 90 empezó a competir por el título de la NBA empezó a ganar a lo grande lo que Michael Jordan consiguió hacer a raíz de Julius Erving Birdy Magic fue llevarlo al lugar donde ya había estado Babe Ruth en el que el baloncesto estaba tan arraigado en la conciencia del país que alcanzó una estratosfera que no sabíamos que podría existir en este deporte eso fue lo que consiguió cuando estuve siguiendo a los Bulls en los últimos tiempos a pesar de que también he estado con grupos de música parecía como si fueran los Beatles todo el mundo chillaba Michael era como una fusión de Paul y John era algo parecido a imaginar cuál sería el siguiente álbum de los Ailey Brothers o el siguiente proyecto de Stevie Wonder que haría Michael Jackson después de Thriller con Jordan pasaba lo mismo estaba a aquel nivel era una época en la que muchas contribuciones de afroamericanos empezaron a formar parte de lo más visto estaba Prince y Michael Jackson y Michael Jordan era la versión baloncestística de aquello Jordan estaba asociado con muchísimas marcas todo el mundo quería ser como él los chavales intentaban imitarle haciendo todo lo que él hacía no solo en la cancha sino también en la calle y en su vida diaria y la franquicia Jordan las zapatillas nos permitieron hacerlo por primera vez había algo en Michael Jordan que la gente reconocía como algo que querían para ellos cómo puedo acercarme a eso cómo puedo conseguirlo con aquel consumismo rampante y una forma innovadora de promocionar las zapatillas decías vale no puedo ser Michael Jordan pero puedo tener parte de lo que representa influyó incluso en la cultura pop y el hip hop es difícil encontrar un catálogo sobre algún rapero en el que no se mencione a Jordan en algún momento por ejemplo en la comedia de los 90 el príncipe de Bel Air sale en la presentación ¿qué lleva puesto? las Jordan creo que las Jordan 5 en los últimos 20 años han surgido los coleccionistas de zapatillas y son auténticos fanáticos lo retro se basa en productos que imitan al producto original ya no hacemos calzado como el que se hacía en 1985 no podemos fabricar la zapatilla igual que la Jordan 1 pero hacemos zapatillas que se parecen a la Jordan 1 las retros son zapatillas que se parecen mucho al producto original y la mayoría de las ventas de Jordan provenían de los artículos retro me confunde la velocidad que adquirió todo creo que soy el mayor coleccionista de zapatillas Air Jordan de Estados Unidos ahora mismo tengo 1175 pares en mi colección empiezan en aquella esquina y continúan por números tengo algunos huecos por si me compro unas nuevas así no tengo que mover todas las cajas mis favoritas son las 8 las llamo las geniales 8 fue su mejor temporada de playoff de los 6 campeonatos en el año 85 yo estaba en la universidad llevaba siguiendo a Jordan desde el 81 y llegó a la NBA y entonces vi aquellas zapatillas rojas y blancas fue el primer calzado que compré con mi dinero siempre me las pongo el primer día del año son de 1985 65 dólares por aquel entonces en 1985 ese era el precio más alto para unas zapatillas de baloncesto todo lo que salió después fue gracias a ellas y tengo un tatuaje del Jumpman en el brazo su estilo de juego su pasión y lo que hizo como jugador de baloncesto con esas zapatillas es lo que significa tanto para mí pero no solo estoy interesado en las zapatillas también en otros artículos me encantan las cajas de cereales nunca les he quitado el precinto para mí son una pieza de coleccionista y ahora tengo 18 cajas distintas desde las pequeñas a las grandes me han ofrecido decenas de miles de dólares por estas cajas de cereales una botella de Gatorade lleva aquí desde 1992 nunca le he quitado la tapa no recomendaría beber esto llevo haciendo esto más de 33 años pero nada ha sido gratis lo he comprado todo lo he conseguido con el sudor de mi frente esto es algo que llevo haciendo desde 1985 y que me encanta a veces me cambio de calzado tres o cuatro veces al día solo para poder usarlas todas pero tener 1175 pares implica que tal vez no repita un par en tres años la póliza del seguro de mi colección de zapatillas y el resto de artículos supera el millón de dólares detrás del coleccionismo de zapatillas hay mucha historia y pasión y pienso seguir haciéndolo hasta el final no voy a parar es una adicción cualquiera quien le guste hacer eso lo hace en parte por adicción puede ser bueno o malo pero es una adicción se convierte en un hábito para muchos de ellos se convierte en una competición ojalá pudiera pasarme el día mirando zapatillas otras chicas quieren tener bolsos y zapatos pero para mí las Jordans son como mi tarjeta de visita lo que me representa me gustan más las Jordans que los bolsos y los zapatos no he usado ninguna de las Jordans que hay aquí mi intención no era usarlas sino colocarlas juntas y tener una bonita exposición en casa para poder verlas después del trabajo como quien ve la tele y disfrutar Jordan contribuyó a generar aquella adicción es un tipo increíble fíjate en esta caja es difícil mantener una caja como esta en esta condición durante 30 años es el papel original ¿ves? huele genial huele a antiguo huele a historia me gasté 8000 dólares solo en estas zapatillas cuando tengo algún contratiempo me doy cuenta de que es una locura gastar tanto dinero sí es historia americana moderna con la llegada del siglo XIX estaba CW Post de Cereales Post y John y Will Kellogg que crearon Kellogg's y Milton Hershey decimos la barra Hershey pero hablamos de Milton Hershey hablamos de un hombre cuando hablamos de Ford hablamos de un hombre si hablamos de marcas que todos consumimos no pensamos en la gente que las creó pero son nombres y por primera vez la gente negra ha conseguido lo mismo gracias a la marca Jordan hemos conseguido ver algo que nunca antes se había visto ¿se te ocurre alguna otra marca fundada y controlada por negros que sea sinónimo de un nombre dueño de sí mismo? esa es la razón por la que a los afroamericanos nos gusta porque es como tener una marca propia hay gente coleccionando estas zapatillas por todo el mundo y qué pasa cuando se coleccionan cosas que su valor aumenta y ahora la gente se pone sus Air Jordan con smoking había ocurrido algo que se había filtrado hasta el mundo de Nike y del propio Michael Jordan y si eres un crío tu símbolo de estatus son tus zapatillas de 100 dólares no compras algo así para esconderlo las zapatillas adquirieron muy rápido un gran valor en la cultura estadounidense y eso también generó violencia y robos la demanda de ese producto y el hecho de que un producto llevara su nombre hizo que se cometieran crímenes para conseguir los productos que vendía siempre ha habido estilo y siempre ha habido gente que quiere tener lo que tiene el vecino seguro que ya en la época de las cavernas alguien tenía un cinturón estupendo de piel o un taparrabos y si lo querías podías aporrearle y quitárselo pero estamos en una sociedad civilizada y el logo del Jumpman de la Air Jordan ha adquirido gran importancia como símbolo de estatus los chavales ven este símbolo de estatus y se matan entre ellos por ello por calzado aún recuerdo la portada de Rick Delander en Sports Illustrated era como si las zapatillas fueran el eje central porque era algo relativamente nuevo creo que las tengo por aquí guardo aquí todas mis carpetas con las Sports Illustrated fue en 1990 recuerdo que la portada era impactante no puedes dejar de mirarla es tan oscura que sabes lo que estás viendo entonces te das cuenta de que es un tipo con una pistola y está sujetando unas zapatillas que le cuelgan del hombro no he leído este artículo en 24 años es alucinante la verdad son las zapatillas tío tienen que ser las zapatillas eso le decía Mars Blackmon a Michael Jordan en un anuncio de Nike para el joven de 15 años Michael Eugene Thomas no hay duda de que fueron las zapatillas este alumno del instituto Mitch Senior fue encontrado estrangulado el 2 de mayo de 1989 el acusado de asesinato fue James David Martin compañero suyo de baloncesto de 17 años al chico lo asesinaron y lo dejaron en el bosque por un par de zapatillas es no sé era obvio que era primitivo y horrible pero por otro lado ¿qué fue lo que le llevó a esto? ¿qué llevó a pensar que un símbolo de estatus podría valer más que la vida de una persona? como en otros problemas hay una respuesta muy sencilla quitarse de en medio al chaval meterle en la cárcel hay respuestas muy complejas pero siempre es más fácil optar por la respuesta más sencilla y castigar con todas las de la ley pero lo suyo habría sido solucionar los problemas que llevaron a aquello lo que le hizo pensar que unas zapatillas valían más que cualquier vida todo gira en torno a la escasez la idea es que la marca agote todas las existencias es el sábado por la mañana nada más sacar las zapatillas y que los consumidores vuelvan al sábado siguiente y estamos hablando de escasez en una marca de 3.000 millones de dólares han conseguido montárselo de tal manera que se aseguren de que nunca hay suficientes existencias ¿están los ejecutivos de Nike frotándose las manos pensando en esos beneficios y en su crecimiento? Sí pero si piensas en la parte negativa es algo muy frívolo hace tiempo no mucho el calzado no era más que calzado y las zapatillas de baloncesto no tenían más glamour que cualquier otro artículo deportivo pero eso fue antes de que Michael Jordan aprendiera a volar cuando su éxito se disparó las zapatillas que promocionaba para Nike le siguieron y ahora los críticos dicen que han volado demasiado alto las Air Jordan son caras exclusivas y tan difíciles de conseguir que algunos niños mienten roban e incluso matan por ellas a un chico le han robado a la salida del colegio el ladrón solo quería sus zapatillas parte del problema es que cada tienda tiene una cantidad limitada de 150 pares vio una pistola bajo la camiseta del chico que se las pidió cada par cuesta 180 dólares pero están en reventa en eBay por casi 500 dólares un vecino le mató por un par de Air Jordan será enterrado mañana el día que cumpliría 17 años dos jóvenes volvían a casa desde el centro comercial Willowbrook habían comprado las nuevas zapatillas Air Jordan dos hombres les atacaron con pistolas frente a su casa uno de ellos consiguió salir corrió hasta la puerta e intentó pedir ayuda mientras que el otro saltó al asiento del conductor e intentó arrancar el coche pero le dispararon en la cabeza el coche se descontroló chocó rompió una tubería de gas y el atacante escapó este ataque se produjo por un par de zapatillas Jordan su precio era de 185 dólares ese podría haber sido el valor de la vida de un joven me llamo Daisy Williams y este es el centro comercial al que vino mi hijo para comprarse unas zapatillas Air Jordan mi hijo salió del centro comercial y se dirigió a casa pero no llegó cuatro hombres le siguieron y pararon el coche delante de él se bajaron y le pidieron las zapatillas empezaron a dispararle le dispararon en la cabeza y chocó contra una casa aquí fue donde ocurrió me pone los pelos de punta no había vuelto aquí desde hace mucho tiempo había 23 casquillos y las zapatillas estaban en el suelo había un par aquí y otro par de zapatillas ahí si buscas en Google hombre asesinado por un par de zapatillas Air Jordan hay un vídeo en el que sale mi hijo no es que salga mi hijo dentro del coche sino que muestra al coche aún en funcionamiento se ve a la ambulancia llevándole la camilla y metiéndolo dentro y se oye a mi hija gritar déjenos ir con él yo estaba en casa había hablado por teléfono con él cinco minutos antes le dije que le quería y cinco minutos después su amigo me llamó y me dijo que le habían disparado y cuando llegamos corría el coche y le vi le dije Josh tienes que levantarte soy tu hermana le repetí que se levantara mi pareja su padre y yo estábamos detrás de la cinta amarilla y dijimos vamos a esperar a que le pongan en la camilla a ver si le echan una sábana por encima porque en las películas cuando les ponen una sábana por encima significa que ha muerto y lo sacaron tenía la cara vendada pero no le pusieron una sábana por encima y yo pensé vale va a ponerse bien apártense y seguimos a la ambulancia hasta el hospital y a las cinco y treinta y cinco confirmaron su muerte estas son las zapatillas con las que le enterramos las kilroys mi madre y yo tuvimos que elegir la ropa con la que se le enterraría mi hermano nunca se había puesto traje y corbata así que quisimos enterrarle con algo que se habría puesto en vida aquello me hizo feliz en cierto modo ponerle aquellas zapatillas para enterrarle y michael jordan nos envió zapatillas aún las tengo bueno solo un par espera un momento michael jordan nos envió zapatillas sí pero para mí fue como cuando un niño llora y le das un caramelo a mí me pareció algo así las zapatillas que nos envió eran el 28 de color negro y lima cuando nos las mandó aún no habían salido si me las hubiera puesto para salir la gente las habría visto y habría dicho ni siquiera han salido y ya las tiene y habrían podido matarme mi madre habría tenido que enterrar a otro hijo por culpa de unas zapatillas así que esperé un mes desde que salieran para ponérmelas no me canso de mirar estas fotografías esta la hizo justo después de que se comprara las zapatillas estaban en el coche salió del coche y les hizo una foto pusieron rumbo a casa y no se dieron cuenta de que les estaban siguiendo esta es la sangre de mi hijo en el coche mirar mirar estas fotos podríamos parar un momento si no le importa no estoy lista para el juicio pero sí para que nos vean y sepan cómo era Josh y lo que nos arrebataron por un par de zapatillas vale lista ¿estás nerviosa? respira hondo estamos haciendo esto por Joshua te pedimos que nos des fuerza te pedimos que nos des tu espíritu Joshua no puede estar hoy con nosotros te damos las gracias por permitirnos despertar una vez más para estar aquí en su ausencia y con él empezamos con el caso de un asesinato en Houston el joven de 22 años Joshua Woods fue asesinado a tiros por un par de Air Jordans Daisy Williams vio cómo el fiscal nos devolvía aquel día de diciembre justo antes de Navidad levanta el arma dispara y después vuelve a disparar hasta que el coche pierde el control y se estrella contra la casa es ridículo pensar que una persona podría acabar con la vida de otra por un par de zapatillas mi hijo no es el primero pero espero y le rezo a nuestro Dios para que sea el último Nike tiene su parte de responsabilidad y tiene que hacer algo si no se hace nada veremos más casos como este verán a más madres y padres como yo y a madres y padres de acusados de asesinato la familia Woods dijo que querían que Nike reconsiderara su forma de comercializar las zapatillas Air Jordan para que esto no volviera a pasar y para aquellos que no entienden el proceso mediante el cual Nike comercializa y vende la Air Jordan lo que hacen es crear una campaña de propaganda que remueve las mentes de los jóvenes y les hacen desear esas zapatillas por encima de todo pero después solo venden unas pocas un par por cliente si por ejemplo tienes pájaros en el porche y lanzas unas cuantas semillas ¿qué va a pasar? los pájaros tienen hambre y si tienen muchas ganas de comer lucharán unos contra otros lamentablemente la campaña de propaganda de Nike respaldada por Michael Jordan está funcionando con muchísimos jóvenes de ciudades del país y en este caso en concreto llegó hasta el punto de que un joven perdiera su vida ¿por qué no está Nike aquí? es una buena pregunta les mandé una invitación para que vinieran hoy pero no veo que hayan venido Nike no está aquí porque a Nike no le importa Michael Jordan no está aquí porque le importa o menos aceptan el dinero de Joshua pero cuando pierde su vida a causa de las zapatillas que les compró no volvemos a saber nada de ellos por desgracia en el mundo empresarial estadounidense los beneficios son más importantes que las vidas humanas y las nuevas generaciones de este país se están empapando de esa idea piensan que el materialismo es más importante que las vidas humanas es doloroso no se te pasa por la cabeza que puedan matar a alguien por un par de zapatillas cuando mi hija crezca y cuando su hijo crezca tendremos que contarles la verdad ¿por qué nos lo quitaron? y eso duele ¿cómo le explicas a un niño que su padre o su tío murió por un par de zapatillas? no tiene sentido nací y crecí aquí en Houston mis hijos mi hijo y mi hija nacieron y crecieron aquí yo no pedí esto fue algo que pasó sin más la mayoría de la gente no lo habría superado no culpo a Nike por la muerte de mi hijo pero al menos podrían pronunciarse si su hijo o su hija fuera Joshua Goods ¿qué habrían hecho? solo quiero saber qué habrían hecho si se hubiera tratado de su hijo cuando sucedió creí que era el punto álgido pero sigue ocurriendo es como si la Sir Jordan y el Jumpman se hubieran convertido en un símbolo simboliza algo que puede hacer feliz a la gente es la raíz de una publicidad que funcionó demasiado bien es algo que sigue sucediendo es horrible que Rick escribiera aquella portada hace 25 años y que sea algo que continuemos viendo hoy las zapatillas Jordan son joyas a ojos de los niños negros y cuando posees una joya así y llevas una joya en los pies sobre todo en barrios en los que la riqueza y el estatus brillan por su ausencia son bienes muy codiciados y ocurren cosas como estas la verdad es que cuando tienes a gente así en una comunidad deprimida toda señal o mensaje que reciben es que a la gente no le importa lo que les pase nadie se molesta en darte una oportunidad para lograr el sueño americano y entonces empiezas a hacer tuyas como suele decirse las características del opresor todo el mundo piensa que mi vida no vale nada así que ¿por qué debería yo pensar que las vidas de los demás valen algo? Lamentablemente productos como las Jordan se convirtieron en importantes símbolos de estatus dentro de las comunidades de color comunidades que han sido históricamente y son indignas y dejas de darle valor a tu vida a medida que escuchas desde todos los rincones de la sociedad lo poco que vales es difícil verte como algo valioso o ver ese valor en otra persona ningún lugar te enseñará a tratarte como te mereces nuestra historia no se ha caracterizado por la corrección en nuestro trato de repente aparece una subcultura dentro de este negocio que es un modelo que Estados Unidos ha construido a nuestras espaldas en cierto modo y empezamos a eliminarnos unos a otros por ello y le pedimos a nuestro país que haga algo Michael Jordan podría haberse posicionado pero a quien le pedimos que haga algo es a Nike el verdadero problema es que no quieren abordarlo de manera significativa es un gran reto pero tiene que haber alguna manera de detener esa tendencia ¿quién tiene la responsabilidad? habría que empezar por arriba si la Sir Jordan son la imagen de Michael Jordan ¿no debería él tener algo que decir sobre lo que está pasando? parte de la crítica que se le hace a Jordan es legítima dicen que no ha sido un líder social otra gente discrepa y se pregunta por qué debería serlo hizo suficiente en la cancha y como empresario como para aguantar cualquier crítica que se le quiera hacer por no haber salido a la calle haberse manifestado y tener una gran agenda social pero ¿por qué no ayudas a esos chavales en lugar de explotarlos? siempre me he preguntado si se arrepentiría de ello de no haber dado un paso adelante y haber dicho eh, basta ya no sé cómo habrían reaccionado los chavales pero no habría hecho ningún daño podría haber hecho más sí, claro pero Nike también podría haber hecho más si le hubiera importado Nike es conocida por apoyar a sus deportistas y cuando se meten en problemas a no ser que sea algo flagrante como el de Lance Armstrong les apoyan hasta el final las marcas solían tener reparos a la hora de demostrar sus valores pero ahora el consumidor quiere conocer los valores de las marcas ahora forma parte de la ética empresarial siempre se pensará que Nike estuvo en el lado adecuado de la historia pero la gente debe analizar por qué está a ese lado no está en el lado adecuado porque sintiera algún tipo de obligación moral lo está porque les hace ganar dinero entienden como compañía que se fundó a partir de una rebelión que la rebelión es una cualidad atractiva es atractiva para el mercado es necesario que los chavales compren zapatillas pero hay que animarlos y hay que convertirlas en producto de primera necesidad para Nike tiene todo el sentido del mundo que parezca que le preocupa la justicia social la responsabilidad se diluye todo el mundo posee cierto grado de responsabilidad desde la compañía hasta el criminal cuando se produjo el lanzamiento de la primera Air Jordan en 1985 el suministro inicial se agotó volaron sin más y te robaban para quitarte tus Air Jordan en 1985 o te ofrecían una cantidad de dinero obscena por ellas en la calle porque no las habían conseguido y la respuesta de Nike a esto fue lo que la gente quiere que haga ahora hicieron más hicieron muchas más y salió una segunda hornada de Air Jordan lo que ayudó hasta cierto punto mucha gente que no había podido comprarlas la primera vez lo hizo entonces pero lamentablemente muchas no se vendieron y hubo Air Jordan originales hasta dos y tres años después por muy poco dinero tanto Nike como Jordan son negocios multimillonarios no llegaron hasta donde están gracias a cosas como la sobreproducción creo que han perfeccionado sus técnicas hasta el punto de que nunca van a fabricar tantas como para que todo el mundo quiera comprarlas y también saben que si fabrican tantas que no se venden y acaban teniendo que rebajarlas eso perjudicará a la marca los de Nike durante la mayor parte del tiempo se han mantenido al margen pero también tienen las manos manchadas de sangre en este asunto porque crearon una sensación de urgencia una sensación de demanda y aquella mentalidad ha marcado el legado de la marca no creo que fuera intencionado pero desde el principio provocaron esa idea de esto es algo especial algo que debes tener el deseo de tener algo que tiene otro y que tú no tienes sigue estando ahí y siguen produciéndose delitos por esos productos algo que sirve para caminar y que se necesita en la vida diaria ha adquirido una importancia que nunca antes había tenido y se debe a las Air Jordans vale Michael esta es la zapatilla pero no podemos enseñar qué zapatilla es el color lo dice todo pero es la zapatilla que la NBA no te permitió usar sí y por qué no te dejaron usarla porque es fea es broma es broma ya lo sabes aquí tenemos la nueva y mejorada Air Jordan con algo de blanco sí con algo de blanco y tú te llevas algo por cada una que se vende ¿no? sí ¿quieres sacármelo? buen negocio con algo de blanco con algo de blanco con algo de blanco Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.